¿Qué es el oído de escama? Cuando el oído descama, uno piensa que es patrimonio del otorrinolaringólogo. Sin embargo, lo trata la dermatología. Bueno, como recién decíamos con los estomatólogos, compartimos partes. Bueno, la piel tiene eso, es como que comparte con todo el mundo un poquito de cosas. La piel del oído externo es un poco de los dos. Estas descamaciones que suelen ocurrir en el oído externo, muchas veces se puede atribuir a un hongo. La gran mayoría de las veces puede atribuirse un hongo y se den una descamación crónica por una predisposición a sufrir de una micosis adentro de una tiña dentro del hongo. Otras veces corresponde a una patología que también tiene alguna relación con lo del hongo, que es la dermatitis seborreica, que tiene que ver con el estrés y con algún tipo especial de piel más grasa. Y otras veces también puede tener que ver con psoriasis, que es una patología media prima hermana de la dermatitis seborreica y que muchas veces puede presentar escamas o descamación dentro del oído. Son como las tres causas más frecuentes de esta descamación crónica en oído y que generalmente tiende a empeorar en determinadas épocas del año, sobre todo con el calor, sobre todo con la humedad. Tiende a empeorar con el estrés por una cuestión de que bajan las defensas, que con los pulsos de corticoides que genera el cuerpo en las situaciones de disestrés suelen hacer que las glándulas se pongan un poco más activas y generen más grasitud o un tipo de ácidos grasos que le gustan al hongo comer o donde se sienten cómodos para proliferar. Así que es una patología que la vemos nosotros también. Por ahí no tenemos las herramientas para ver hasta bien adentro como el otorrinó. Pero está bueno hacer las dos consultas, como hablábamos hace un tiempo con el estomatólogo. Ve al otorrino, que lo va a ayudar con el tapón, porque el tapón no se lo vamos a poder sacar nosotros. Pero también a la vez la causa, a lo mejor podemos ayudar en el tratamiento.